Haré tus alas y el corazón Veníamos bien con el rating Derrapamos acá en el final Bueno, vamos con algunos saluditos Sí, tenemos un saludito especial En el cual dice Andrea es una flor de compañía Y siempre está a mi lado En las buenas y en las malas Cacho ¡Ah! ¡Es mi popo! Fantástico, cachito Un abrazo muy grande Andrea Gein nos manda saludos También por acá A ver qué más encuentro que tengo Tengo gente que está participando del concurso A ver, contame, contame Lali Jobar dijo Laura767 A través de la página de Red Ciudadana Pueden dejarnos ahí Está la publicación de Ariel Goldberg Del seminario Oratoria Consciente Y pueden dejarnos ahí también Sus números de DNI y su nombre Transmitir las palabras justas y necesarias Para el receptor, dijo Lali Jovita Sequeira dijo Sentir y pensar, luego expresar Mónica Elizabeth Bría dice Poder expresar con palabras lo que pensamos Graciela Arguello dice Una experiencia para decir lo que pensamos Y sentir lo que decimos Me encantó ¿Quién es la última? ¿El nombre? Graciela Arguello Me encantó Un saludo muy grande a toda la gente Me encanta que estén ahí Y estén mandándonos mensajitos Después tenía José Luis de Nicolás Dice, mi pasión Dar charlas motivacionales en público Y jugar al padre Qué grande, José Luis Un abrazo muy grande a la gente de Encarnación Muy bien, bueno Le mandamos un abrazo enorme para todos los que están en sintonía de la radio de la 95 La ganadora del, me olvidé preguntarte esto La ganadora de la semana pasada No se contactó todavía ¿Tiene tiempo? Sí, totalmente Bueno, le damos un changui más Un martes más Tiene que comunicarse De igual manera le mandamos un mensajecito por privado Para que se comunique con nosotros La gente que quiera dejar Entonces, su mensaje Su nombre Con sus tres últimos números de DNI A través de la página de Red Ciudadana Van a encontrar el flyer o el cuadrito de Ariel del seminario Y ahí lo pueden hacer, ¿eh? También Buenísimo Vamos con el momento del programa Este, el momento más temible Este, la gente como que lo espera Pero la persona que está acá no Claro La persona que está acá le transpira las manos Sí, tal cual Los pies ¿Estás nerviosa? Sí Se ponen nerviosos Se ponen ansiosos Se ponen ansiosos Bueno, hagamos el acuerdo primero Hagamos el acuerdo, vale Ella puede decir que no Miren Sí El test de posibilidad Es un par de preguntitas así como Disparadoras Que pueden ir para cualquier lado, ¿no? ¿Te animarías a contestarlas? No, no Sí, no, perdón La cara de la locutora conmigo Uri, perdón Está pidiendo este juego Está predicando Ay, me voy, me voy Tenés que contestar De la primera a la última Hasta la diez Hasta la diez Sí, quiero Saludo para Gabriel Que está esperando el sí quiero El sí quiero Gabriel ¿O no? No, no Entremos en eso No entremos en ese tema Cuidemos los oyentes Sí, bueno No las dudas Muy bien Bueno Una vez que hicimos el acuerdo Comenzamos, Oscar Con el test de posibilidad Arrancamos con el test de posibilidad La pregunta número uno Dice Si fueras un superhéroe ¿Quién serías? ¿Y por qué? ¿El increíble Hulk? ¿La mujer maravilla? ¿O Gatúbela? ¿O Gatúbela? Ay, me encantó Sí, ni me acuerdo Lo hacía Gatúbela No O sea Gatúbela Me imagino yo Gran Tifá En una fiesta Y gracias Sí Mujer maravilla ¿La mujer maravilla? Me gusta la mujer maravilla ¿Por qué? Hay como una significación De la mujer empoderada Así como Como que va, va, va Ni me acuerdo Que hace la mujer maravilla Ya te digo Pero me gusta Me gusta Así como muy Muy bonita Muy fuerte Muy Que ayuda Que salva No sé Ni me acuerdo Pero vamos a elegir Esa es increíble Hulk Fuerza no Me parece Fuerza no me lleva A ningún lado Hay mucho enojo Mucho enojo Mucha ira Amor, amor ¿Y el otro cuál era? Esa viene con la bandera De la amorosidad ¿Y Gatúbela? No, yo perfil bajo Perfil bajo ¿Pero qué? ¿Viste? Gatúbela solo fue Un de vez en cuando Porque ¿Cuántas veces Le vimos a Gatúbela Dando vuelta por Sí Es como más sexy Claro Sí Ahí con su Batman ¿No? Sí Sí, sí Es Pero todo Mujer maravilla Está mal frente Tendremos que actualizar Nuestros superhéroes Sí La mujer maravilla Maravilla de mujer Claro Muy bien Bueno Muy bien La primera ya está Respondida Vamos a la segunda Respondida Lo dije bien ¿Sí? La pregunta número dos De las cosas en la oficina Que más te gusta hacer Sin mentir Opción A Folear expedientes Hacer una nota de elevación B Y C Dictaminar O dictaminar En realidad En realidad Y también El juez Yo por ahí La colaboro A la doctora Sería Folear o hacer notas A mí me gusta Charlar Bueno No está la opción Acá Ojo que los compañeros De trabajo Están del otro lado Y si te gusta Y si te gusta Esta semana Folear ¿Qué te pasa? Hacé lo que te digo 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 Y poné el bolito No, no, no Bueno Vamos a Me gusta hacer las notas Sí, ¿por qué te digo? Hacé lo que te digo De la autología Que me pasa No, está bien Está bien No, no Ellos saben que es con humor Así como estoy Siendo acá Soy allá Así que Una nota Opción B Una nota de elevación Una nota donde sea ¿Te gusta hacer las notas? Sí Sí, guarda con las notas Muy bien Bueno Buenísimo Vamos Pregunta número tres Cuando llueve Y te encuentra desprevenida ¿Qué haces? ¿Te enojas? ¿Bailás bajo la lluvia? ¿O llamás a un amigo Que pase por vos? Bien, el amigo Se caminó yo He tenido momentos De caminar bajo la lluvia Y que me importe nada Lo he disfrutado Una o dos veces Todas las veces Digamos Ya lo disfruté Ya estuvo bien Me quedé a mi casa Y está seca Creo que la opción Se es Llamo A un amigo A alguien ahí Que me pueda hacer La bachada Y que me acerca Donde tenga que ir Me tomo un revís Qué sé yo Ah, está Muy bien Muy bien Ella elige la opción Y en la Pregunta número cuatro Número cuatro Número cuatro Sí Si encontrás una billetera Con documentación y dinero ¿Qué hace Andrea Mascheroni? Sí, lo busco en Facebook Me ha pasado Ah, muy rápida la respuesta Muy bien Sin dudar Hoy en día todo Te demorres Y creo que La documentación siempre Porque me ha pasado también Que me roben La documentación siempre Es lo que tiene más valor O llaves La llave de la documentación Es como ¿Sabes qué? Quedate con la plata La despensa Pero dame mi billetera Con la documentación Sí, eso cuando te pasa a vos Pero ahora cuando vos encontrás Sí, bueno Pero me parece No sé La respuesta automática Que dí Es pensando también En que me gustaría Que les pase al otro Cuando me pase a mí Ahí está Viene con eso Empática la chica Sí Se pone en lugar del otro Aparte Me ha pasado con una sube también Más allá de Que no me pertenece Tampoco Ponele que lo tengas ahí En tu casa ¿Para qué? O sea Que otra persona está Con días y días de trámite Nada Lo busco en Facebook Y lo leí O che Pasaste a buscar También está la otra opción ¿No? Sacás el dinerito Y guardás Pero fíjate que Y llevas la billetera No, no, no Nada, nada Muy bien A mí me gusta mucho esto Porque es gratificante Para uno Hacer esto De decir Lo encontrar en Facebook Y le devolver La billetera entera ¿Viste? Y creo que ese Esa sensación Es de él Claro, es de él Es lo que deberíamos hacer De toda Pero nadie te quita Esa sensación De gratitud Con vos mismo Al hacer las cosas Que corresponden Los valores Y como deberían ser Me encantó ¿Sí? Número 5 Número 5 5 5 ¿Qué fue Tu mayor aprendizaje En estos últimos 6 meses? Pregunta para pensar Soltar el resultado Soltar ¿Qué puedo explicar? Explicame que no entiendo nada Bueno, dícese Dice de churria Dice de churria Refiere un poco A cuando uno Se pone un objetivo X Vos ponés Todas las acciones Y todo esto que hablábamos El compromiso Responsabilidad Pasión Y vas por eso Vas por eso Todo lo que podés Y querés Y aún así No se genera Ese resultado esperado Soltar Soltar Me refiero A no convertirlo En una frustración En una culpa Hacia mí misma Porque a veces No alcanza Lo que uno hace Trabajándose Hacia en equipo O Un objetivo personal He tenido experiencias De los dos Entonces es como Que le meto Toda la garra Acción en consecuencia Para Para lograr eso Pero si no Si no viene No me voy a sentir Mal Digamos Por ese lado Viene eso De soltar el resultado O sea Que ya no me nubre La vista El alcanzar eso Que me salga bien Es hacer todo lo posible Por Y si no viene Bueno No tenía que venir Hacer todo lo posible Por lograr el resultado Que se dé Pero a la vez Si no se da Buscar alternativas En esas acciones Está muy bueno Me encantó Yo lo resumo De lo que escucha Hacen unas pausas Y dice A la doctora Le gusta hacer Muchas reuniones Saludo para ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No podemos dar nombre Bueno Hablemos de algo Muy serio Que tiene que ver Con el papel higiénico En la pregunta Número 6 Papel higiénico ¿Cómo lo usa Andrea Mascheroni? A Montoncito B Tres vueltas Me muere esta pregunta C Para la nariz Ah Sí Para la re nariz Sí Para la re nariz Como si tuvieron La re nariz No Vos sabés que Justo ayer Fati Fati que está Escuchando la radio Ayer digo No Me uní a los pañonitos Fati ¿Tienes papel higiénico? Y era mi escritorio Computadora Y el rojo de papel higiénico Porque estaba atacada En la alergia Ajá Me pone mal ¿Viste? Muy congestionada Así que eso fue Después Puedo contar una anécdota Ahí en estudio Con Lau Sí Con Lau Íbamos Poníamos Las dos alérgicas Rollo papel higiénico Los apuntes Todo 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 El rojo papel higiénico En el medio Una bolsa Y ahí íbamos poniendo Y le decíamos Cuando cerramos Decíamos Esta es la bomba bacteriológica Sí, sí, sí Pero era eso Levantarnos cada ratito Ahí está Bien, Mili Gracias Traemos un poquito Por favor Que me están resucitando Mili Hacé un rollo Un rollo Un rollo de papel Está todo Me encanta Qué lindo Me encantó eso Eso es industrial Sí, pero no raspa No raspa eso Cuando Viste que te lastima la nariz Claro Dame uno Pasame uno ¿Qué te pasa cuando Me puede sonar en vivo A ver Vamos a probar No La radio A ver Cómo lo utiliza Viste cuando Se te termina Primero Se te termina Se te termina El pañuelito Vas por la servilleta De cocina Se te termina La servilleta de cocina Y ahí viene el papel Y ahí viene el papel Ahí está Muy bien Mache Una demostración De cómo se Se te termina Qué cosa fea Es chiste No Es chiste Ah, era un chiste No, no, no Hagan radio Era un chiste Vamos por la Número 7 Número 7 Domingo en casa A ver Tan, tan, tan Vos en tu casa Un domingo Bueno, generalmente No, no, no Tengo opciones No, no No, no No, no No, no No, no 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 sé por qué dicen Z, 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 z Cuando duerme Si es Es bueno Tengo un roqueo especial O C Aprovecho y limpio Limpio, limpio Tenemos Netflix Sí, z, 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 z Y más z, 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 z O sea que dormido Y aprovecho y limpio Z, 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 z Sí, aprovecha Un YouTube también Le podemos hacer Un mix Ajá De A y B Ajá Programita de YouTube Y Sí, sí, sí Me gusta Acompañada o sola No, acompañada Acompañada ¿Quién hace el mate? ¿Quién hace el mate? ¿Quién hace el mate? Epa ¡Epa! ¡Epa! Realmente Él hace su mate Porque yo no soy muy de ir Hacerme el mate Él siempre está con el mate No sé por ahí Yo me engancho al mate Pero no es que yo voy a hacer el mate Así que Ajá ¿Me paga rico mate? Bastante tibio te diría Pero bueno Él dice que está bien Y bueno Yo lo acepté ¿Y quién lo aceptó así? La película la sé Y no, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Tengo muchos programas Por ejemplo Este programa Que podemos hablar De Andy Ah, de Andy Y entonces Saludos Andy Saludos Andy Besito ¿Y cómo es? Andy Curnesoft ¡Claro! Sí ¿Por qué haces así montoncitos? ¿Ani nos está escuchando? Andy levantaba un beso Nosotros le miramos mal ¿Por qué no nos puede mirar? Totalmente Tiene la aplicación en sus celos Sí, totalmente Olvidante Bueno Dormir entonces Es muy buena La saco de ahí Vamos a la pregunta número 8 Dale ¿Cuál es la cosa más infantil Que haces todavía? Atención ¿A mí por qué? Me tocó toda esta pregunta Bueno Yo quería la serie A mí me gustan las preguntas serias Profundas Es re seria esta Sí Es re seria Mirá qué seria que es ¿Cuál es la cosa más infantil Que haces todavía? Opción A Pucherito Va a tener que hacer Pucherito en vivo Opción B Basta Porque todos les decimos Hacer en vivo Pobre Opción B Jugar Divertirse Crear Etcétera Etcétera Opción C Te haces pisa en la cama Si elegí la B También tiene que jugar Sí Pará, pará, pará Si elegí la B También tiene que jugar Un rato acá Y si elegí la C También No, eso no Eso no podemos recrear Eso no podemos recrear Muy bien, dale Pucherito Jugar, divertirse, crear Opción B ¿Vos sabés que no hago puchero? Así como Así no No hago puchero Lo hice, chicos Pero no lo hago Pero sí soy así como Con Gabriel otra vez, pobre Como de tener actitud muy venera Así como ¿Viste? No lo voy a hacer acá Ni en pedo No, no, no Así, viste Porque no es O sea, puchero con caracú O puchero más Con caracú No, no Pero bueno No es puchero Vamos a ir por jugar Me gusta mucho jugar Con mi sobrino Así Bueno En realidad yo le doy sobrino A todos los que son primitos chiquitos también Claro O bueno Los hijos de los chicos del jugado Que van ahí Conmigo también Los agarra Ahí jugamos ratito Dibujamos Me gusta mucho Jugar, divertirse, crear Me encantó Muy bien Muy buena opción Vamos por la nueve Vamos por la nueve Y dice ¿Corriste riesgos en algún momento de tu vida? ¿Cuál y para qué? Buscamos un riesgo así en tu cabecita Y que está dando vuelta Es el primero que se te viene a la cabeza Ese, ese Traerlo acá Compartilo con nosotros Este es el momento Hoy te compartí en tu cabecita Vos sabés que dijiste riesgos en tu vida Y pensé que era riesgo de vida Pero después lo dijiste ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, exactamente ¿Cuál y para qué? Ah, es abierta Bueno Lo primero que se me vino a la cabeza fue Cuando yo Hace un año y medio Todo el programa de hace un año y medio Cuando yo decidí estudiar la carrera De coaching En realidad estaba Entre una maestría en gestión pública Que iba más vinculada a mi carrera Y a mi función Que podría nutrir Entre comillas Más mi currículum Si el día de mañana quiero seguir concursando Y esto que No sabía bien de qué se trataba Pero mi corazón latía a mí Y era como ver Y decir ¿Quiero eso? ¿Quiero eso? No sé qué es Pero lo quiero Y fue un riesgo Que dije listo Me anoto acá Que fue una de las primeras decisiones Que las hice así Tipo Pensando solamente en mí Fue como Importante para mí eso Y dije listo Y total Si no es algo que me guste O lo que sea Lo dejo Y después me voy A esta maestría Que es tan prometedora Tan guau 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 Que es todas las conversaciones En realidad exteriores No eran mías Que era prometedora Como viste el deber ser Claro ¿No? Como socialmente Ahora si sos abogada Que hay De ese lado Venite para el derecho Entonces Bueno Eso fue un riesgo Que valió la pena 100% Y para qué En principio Lo decidí El para qué En ese momento Era Porque me quería validar Quería validar Mis decisiones Y dejar de arrastrarme Por esa deriva Digamos De lo que debe ser Si sos abogada Tengo que hacer esto Todo esto Todo tan estructurado Y me fui para allá Y creo que me fue Divino Me encantó En algún momento Hablas de inseguridad Hoy por ejemplo ¿Ya te ves en confianza? ¿Yo conmigo misma? Claro Sí, mucho más confianza Hay momentos En que esa confianza Se debilita un poco Pero creo que es porque Cada vez me presento Más desafíos Y el desafío Viene De alcanzar algo Que todavía no lo tenés Que genera un miedo Natural No es malo Totalmente Una incertidumbre Entonces por ahí digo ¿Seré capaz? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pero sobre el pucho Ya tengo otras distinciones Para decir Bueno, a ver ¿Qué puedo hacer para Empezar? Y voy, voy, voy Miedo, incertidumbre Siempre van a seguir estando Me amigué con ellas Sí, totalmente Así que Todo bien Hay un momento Que uno decide Perdón, ¿no? ¿Cuál fue el momento Así que dijiste Elijo esto Porque tenía las dos, ¿no? Elijo esto ¿Cuál fue el momento? Si lo tenés, ¿no? Si no vamos a la diapos Sí, lo retengo ¿Cómo es? Ese día Yo me fui a una charla Ahí en el Hotel Canciller Que lo suelen dar Como preparatoria A las clases Charla informativa Una charla informativa La palabra, sí Que te digo Ahí 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 me contaron Más o menos De qué se trataba Y dije Listo, es esto Fui, me inscribí Ahí tomaba las inscripciones Y fui y lo hice Ya fue Y salí con una sonrisa Que me he inscribido A cada uno A cada uno le pega Desde un lugar Le escucha Y tiene que ver Con uno igual Dice Seguridad Seguridad Que fantástico Se te toma ahí Después te encontrás Con muchas más cosas Está bueno Buenísimo Número 10 La última Regalarnos una frase Uy, yo soy maldición Muy buena frase Yo soy maldición No Vos sabés que Mirá que esa frase Va a quedar Va a quedar Claro, viste Yo veo mucha gente Que tiene frases Como que Que las identifican Que las hacen suyas Y yo soy más de leer Así Me encanta, me encanta leer Pero no me queda Ninguna como referente Ajá Por ahí Nunca es tarde Nunca es tarde para todo Me gusta esa frase Me gusta esa frase Así como algo global Que nunca es tarde Para un cambio Para una transformación Para volver a empezar Para decidir Para empoderarse Para lo que quieran hacer Nunca es tarde Es posible Es posible ¡No! Gracias Gracias André Es posible Es posible Es posible Bracitos Bracitos Con los bracitos acá Y vamos a la música A la pausa Lo que quieras, Mili Vamos, ¿te parece? Nos quedan los últimos minutos Inicio de Espacio Publicitario Estás escuchando Red Ciudadana 96.1 MHz Somos la radio Para los que aman la radio E目視ส ¿Qué pasa si no? MÁS La radio